Se adelantaría la indagatoria a la Udelina. Declararía esta noche. Tremendo, Federico, dale. Bueno, la verdad que la información corre. No me queda muy claro, por eso preguntaba a los letrados que nos acompañan si tiene que ver, si nosotros estamos diciendo declaración y es una estrategia por parte de Mónica, de presentar un escrito y no recibir ningún tipo... Decir, no pienso responder nada. Esto es lo que tengo para decir, retirarse e irse. Eso lo... o... pará. ¿O por qué? O pará. Yo lo que no entiendo es... Yo lo que no entiendo es... Si agarró... ¿En qué momento Mónica leyó las 1.400 páginas y se sacó todo tipo de dudas para ir a la guerra y enfrentarse a cualquier tipo de pregunta? Pasa que salió en todos los medios, el sábado pasado, inclusive por Crónica, hablando Mónica Chirvino, diciendo, la Udelina va a declarar. No solamente va a declarar, sino que va a contestar preguntas. Pablo... Ahora, vio toda la causa y ¿sabe qué? Ahora, por lo general, los abogados esperan... Los abogados esperan a ver las pruebas recopiladas. ¿Por qué? Porque justamente pueden haber hechos de los cuales no se tenga que defender. Totalmente. Esto puede pasar. La estrategia es leer todas las pruebas. Insisto. Salvo que... Salvo que, como decía... A ver, con respecto a lo que decía Sil, que probablemente la Udelina no sea un segundo o tercer eslabón, sino un quinto o sexto. Eso está claro. Salvo que... Una pieza descartable, decís vos. Salvo que la organización quiera entregar a alguien y la Udelina sea la encargada de hacerlo y esa sea la orden y quieren tirarlo ya. Si la Udelina oiga dos, tres nombres reales que encaminen la investigación, acá hay algo que empieza a hacer ruido que es bueno. Vamos a entregar hasta acá, como decíamos recién. Y entonces quieren apurar esto. ¿A quién sacrifican? Yo creo que puede ser un sacrificio el que haga la Udelina en un ratito. ¿Confirmado a qué hora? ¿Confirmado a qué hora? No, me parece que se tienen que poner de acuerdo todavía. Acaban de... A las cinco de la tarde le terminaron de la jueza de leer absolutamente todo lo que tiene que ver con los... A los acusados. Justamente es algo que estamos repasando. Me parece que es cuestión de minutos de ponerse de acuerdo en cuestión y Maciel se acaba de decir que declara el viernes. Yo no sé si es todo tan literal. Pero, para, para, para. Tengo el horario, perdón. Sí. 20 y 30. O sea, decime, son 48 minutos. En 48 minutos declara la Udelina. Atención, en 48 minutos declara la Udelina. ¿Será en Ezeiza esto? No, tiene un... Ezeiza está preparado técnicamente para que... Es por eso que también está en la edad. Porque tiene una parte técnica en cuanto a lo sumi y todo lo que es lo administrativo para que puedan declarar. Por eso, en parte, por eso están en Ezeiza. O sea, atención, atención, declara la Udelina. 20 y 30. Es tus redes sociales, Rochi, que la gente te siga. Dale. Sí, por supuesto. Invito a la gente a seguirme. Lo más importante, enviar mi información, si la tienen, si son vecinos de 9 de julio, arroba Rochi Grimaldi. Lo que te iba a aportar es que el dato que nosotros teníamos es que es la misma la Udelina la que le pide a su abogada hablar. Es la misma la Udelina la que quiere contar ahora, por quinta vez, su verdad. Y ojo con esto de... Yo encuentro un punto de encuentro entre lo que dijo Macarena y lo que diría la Udelina. Ambas van a apuntar Antonio. No solamente Antonio, porque ya sabemos que van a apuntar también Macarena. Y la Udelina, en un ratito, en instantes, vamos a compartir el video de la canción de Macarena. ¿Te acuerdas la canción? Baila tu cuerpo, alegría. No, saca la mano Antonio. Yo le digo, Antonio. Hay un montón de canciones. Claro. Antonio. Ojo con Antonio, pero Antonio es el más fácil a quien apuntar porque es el que está dentro. Por eso te digo... Lo difícil va a ser nombrar a los que están afuera. Escuchame, en Argentina subestimamos un tipo y el presidente, imaginate, y el daño que nos... o el dolor que tenemos. Y no es el único, o no es la única, mejor dicho. Yo no subestimaría a la Udelina. No. Yo no subestimaría a la Udelina. Ni a Macarena. Ni a Macarena, Silvia. Obviamente que no son... Me parece que... No son el Chapo Guzmán. Pero eso no significa que no sea importante lo que puedan llegar a decir, ya sea verdad o mentira. A ver, que dice Silvia, Silvia no se te escucha. Hay que aclararle bien a la gente porque si no la gente, atrás de nosotros, se informa y se malinforma. Si vamos a hablar de trata como tal. La Udelina puede declarar, puede aumentar la cantidad de personas que ella involucre directa o hasta indirectamente. Pero a lo que yo voy, y voy a sostenerme, por ejemplo, hace años vengo sacrificando hasta mi propia vida en esto, es que estas organizaciones están preparadas para que esto suceda. Para cuando se le dio el guión del accidente y demás, no se le dio solo ese guión. No es que ellos no conocen o creen que esta es la primera vez que secuestran criaturas, no estoy hablando en el territorio argentino o paraguayo, estoy hablando en la región o en otras regiones. Saben por dónde ir a tocar y saben que si tienen que entregar una o dos personas importantes, y por importante, digámosle, políticos, personas en las instituciones más grandes, en cargos mucho más altos, saben a quiénes y hasta dónde. A eso yo voy con que no hay que subestimar. O sea, que le están dando mucho, mucho... No, te entendí, eh. ...a la Udelina. Chicos, mirá. No que la Udelina lo que aporte no sea interesante, lo que la Udelina pueda aportar, pero hay que entender que la Udelina no va a pasar más de cinco escalones de una escalera. Es imposible, no hay lógica dentro de la organización de la trata. Bien, bien, déjame decirle a la gente que estoy haciendo un vivo de Instagram, Diego Morazzoni 1, así quiero escuchar a ver qué piensan. Estos son minutos decisivos, eh. Ahí me seguís, Diego Morazzoni 1, voy a leer cinco o seis mensajes. Declara, 20, 30... 20, 20, 30, tenemos 20, 30, yo lo tengo confirmado, 20, 30. Fede, Rochi, ¿qué va a decir la Udelina? ¿Qué va a decir la Udelina? Me parece que sí, te escucho. Bueno, no, que iba a ser fundamental lo que la propia defensora de la Udelina pueda negociar de alguna manera con el fiscal, ¿no? Recordemos, importante la figura del arrepentido, porque si ella da un dato que sirva para esclarecer el hecho, que por general termina yendo por los eslabones que están más arriba en la cadena, este dato que ella aporte se tiene que poder verificar, eso por sobre todas las cosas. Si sucede una situación así que no te extraña hasta que incluso le puedan dar una prisión domiciliaria o ver qué es lo que pasa para favorecerla. O de alguna manera, vos ponete en esta situación, ¿no? Son personas que son muy humildes y por lo general no tienen nada que perder. Lo único que es suyo son sus hijos. Entonces, donde sienta que sus hijos están en peligro, por ejemplo, que Macarena podría llegar a quedar detenida o que alguien podría amenazar a sus hijos menores de edad, es donde esa persona se quiebra, entrega todo y habla como protección a sus hijos. Interesante lo que me acaban de decir acá en Instagram, digo por el sonido 1. Che, ¿por qué no habló más de la gente que fue a comprar cabello, Rochi? Bueno, no es un dato menor, hay que esperar a la declaración de la Udelina, pero la Udelina, en off, mantuvo ese discurso y empezó a nombrar a las personas que van a comprar cabello 9 de julio. Esto pasa porque hay personas que entran a 9 de julio sin control y vienen a comprar pelo. ¿Quién había recibido una visita sospechosa? Macarena, su propia hija. Dale a tu cuerpo alegría. Che, nos están mirando desde Italia, desde España, desde Uruguay, desde todo, dale fe. Es interesantísimo el caso, realmente hay una expectativa de Paraguay, ni hablar, Silvia Viera, es una de las periodistas más importantes de ese país. Dale, dale, dale. Bueno, acá repasando un poco lo que tiene que ver con la causa en sí, los papeles, todo lo que tiene que ver con la información y entender un poco cuál es la figura de la Udelina en todo esto. Lo que entiende, por ejemplo, la jueza en este caso, primero pone que le llama mucho la atención la situación del botín y del accidente. Entonces, lo que dice es que ella entiende, la jueza en este caso, que la Udelina es un factor fundamental y que tiene un rol preponderante en toda esta organización. Por haber mentido con lo del botín, haberse sentido amenazada por Victoria y haber arreglado algo con Maciel para que ese botín sea encontrado. O sea, la pone en un rol fundamental. Bien. Tengo más información. ¿Qué pasa con la abuela? Me preguntan acá. Nada, todavía nada. Nada, la abuela no va a ser citada a declarar. Entonces. No va a ser citada a declarar. No, pero qué raro, qué rara fue la declaración de Catalina en las últimas horas. Si no era Loa, ni iba a ser otro nene. No lo puso en duda, lo afirmó. ¿Quién? Catalina, la abuela, que va y viene y nadie la está culpando. No quiero culparla con esto que estoy contando. No, 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 pero mirá que la gente la culpa. Mirá que la gente la culpa. Yo no, porque no tengo pruebas para hacerlo, pero sí te puedo asegurar que fue sospechosa o llamativa esa declaración. Si no era Loan, iba a ser otro nene. Bien, Federico. Federico tiene mucha información. Dale, Federico. Mirá, además, la jueza cuenta que le preguntó por la paradero de su sobrino, dice no saberlo, pero entiende que sumándole lo de la última foto, 1352, que es la foto que está en camino al naranjal y a ella la ponen en ese lugar, son pequeños pedazos del rompecabezas que la engloban a Laudelina dentro de lo que dice al final, que es muy interesante, que dice las pruebas recabadas hasta el momento, permiten sospechar que Victoria, Carlos, Daniel, Mónica, Antonio, Laudelina y Walter, tendrían alguna participación en la sustracción y ocultamiento del menor. Es decir, para cerrar, la pone adentro de la banda. Repetime los nombres de los involucrados de la banda. ¿Quiénes serían? Victoria. Victoria. Sí. Carlos, que es Pérez. Carlos Pérez, dale. Daniel Ramírez, que es Fierrito. Mónica. Mónica, Antonio, el tío de Logan, acá aparece Laudelina y Walter Maciel, el comisario. Todos los detenidos. Ojo que entonces los seis, los siete con Laudelina, son los seis originales. Para Laudelina, formarían parte de una banda. La pregunta es, ¿hay más en territorio? Cuando digo territorio, 9 de julio, 9 de julio. ¿Hay más involucrados en territorio? Bueno, yo tengo un respecto. Respecto a eso, hoy cuando hablábamos con Facundo Díaz, como decíamos que es el abogado de Maciel, decía que con Maciel, en esa primera semana de investigación, estaban partícipes también el jefe de la regional y, Buenaventura, el ex ministro de Seguridad. Pero que de ellos no están involucrados todavía en la causa. Como que él decía, ¿por qué no se los está nombrando, no se los está llamando? Porque, al parecer, según los datos que aportó el abogado defensor de Maciel, hablaba del jefe regional y también del ex ministro de Seguridad. Así que, me pasa tu pregunta. ¿No es llamativo de que adelante la indagatoria? Pregunto, ¿no? Porque ya estaba todo programado para mañana. A ver, esto no es un partido de fútbol. A ver, adelantar la indagatoria es porque o tiene una información cierta y puede estar en peligro. Bueno. ¿Me entendés lo que te digo? Esto no es un partido de fútbol. O alguien le está diciendo, salí, yo no creo que Chiribí. Estamos buscando a Logan, ¿eh? Yo no creo que Chiribí. Pero estamos buscando a Logan. Chiribí es, se metió en esto porque le debe estar garpando a alguien. O se quiere involucrar porque es una causa súper mediática. Y está haciendo su laburo. Está perfecto. Está perfecto lo de la abogada. O sea, está claro que la Udelina responde a otros intereses. 100%. Responde a otros intereses. No sé si es un... Por eso yo creo que pueda haber novedades. Me está faltando el contacto provincial a mí. Sí, dale. Es, la Udelina es inocente. Así como lo escuchás. No puso en duda, por lo menos mediáticamente. Puede ser una estrategia. Pero dijo, la Udelina es inocente y por eso tiene tantas ganas de hablar. Porque va a mostrar quiénes son los verdaderos responsables. Chiribí en el sábado dijo, se perdió Logan. Y tuvimos que el conductor corregir esa pérdida. A ver, no se perdió Logan. Y se lo aclaró. Chiribí puede decir. El abogado Maciel también. Pero Logan no se perdió. Es importante lo que dice Chiribí porque estamos conociendo también cuál va a ser la estrategia de la Udelina y qué es lo que piensa y conversó ella con la Udelina. Por eso es muy fundamental. Por eso recordemos que son abogados defensores. Ellos van a hacer lo posible para que su propio defendido tenga o la menor pena posible o el... A ver, una cosa que es importante. Mañana y hoy. Hay una cosa que es importante. Le mando un saludo a mi amiga Griselda Franco. Sí, es cierto. Y Silvia, a ver si me seguís en esto. La Udelina tiene miedo que la maten. ¿No la van a matar? Sí. La Udelina tiene miedo que la maten. O algo peor todavía. O sea, peor. Yo no entiendo cómo ustedes creen que la Udelina no va a correr riesgo de acá incluso a dos o tres meses porque crean que una organización funciona inmediatamente y va a mandar a silenciarla porque ahora Diego Moranzoni dijo a las 20 y 30, ah, mandemos a un sicario, a una de las reclusas o a una de las guardias caras. No, no funciona así. O sea, es muy hollywoodense también lo que estoy escuchando. Y les pido disculpas, pero de repente me indigna porque veo que estamos dándole mucho protagonismo a una persona que está diciendo algo, Diego, algo muy interesante. Y es lo que está faltando. A él le está faltando y a mí me está faltando la figura provincial, la persona que está arriba de todo. Ya sea un ministro de seguridad o ya sea un gobernador. Pero hay alguien que está más arriba. A mí me falta la pata política provincial o nacional. Yo creo que es provincial. Sí, dale, Fede. Necesito que me lea Lina. Lina, atención que hay más novedades. Atención que hay más novedades. Insisto, es importante cualquier información. Decime tu Instagram, Fede, dale. Arroba Federico. Rochi. Sí, arroba Rochi Grimaldi. Lu. Arroba Lu Fernández Sosa. Decime vos, Ponce de León, dale. Arroba Miguel Ponce de León, ok. No, Tinder no, no puedo. Tinder no puedo. No, 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 acá me, acá me. Atención, hay una novedades. Acá me sigue. Acá pará, 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 Lina, pará. Acá me sigue. Diego Bransonio. Acá.